Y llegaron los niños de la calle Y escúchala, Rodrigo Flores, en New Jersey, gozamos Siempre con el grito de guerra, sabrosito, 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 negra Los juniors Ay, son las tres y yo, por la madrugada, me muero de frío Ay, soy fuerte y feliz, y quiero vivir, y hay alguien que muere Pobres niños, de la calle, de la calle Si yo, me muero de sed, de frío también, ¿qué será de ellos? Robar por necesidad, también por un pan, y los discriminan Pobres niños, de la calle, de la calle Los niños, de la calle, de la calle Y nuevamente, el inalcanzable Ignacio Gutiérrez, en Queens, Nueva York Los juniors Los juniors Los del gobierno, también, se hacen que no ven No tienen conciencia Ay, soy fuerte y feliz, y quiero vivir, y hay alguien que muere Pobres niños, de la calle Pobres niños, de la calle, de la calle Los niños, de la calle, de la calle Música 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 Música